Quedó listo el calendario para la etapa estatal de la Olimpiada Nacional 2016. La Junta Técnica se realizó en el gimnasio Ricardo Flores Magón y fue precedida por Marcelino Albuerne Ronquillo, jefe de la Unidad de Desarrollo del Deporte de la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte, quien estuvo acompañado del presidente de la Asociación de Fútbol Oaxaqueño, Roberto Castellanos Barranco, el presidente de la Asociación de Natación del Estado de Oaxaca, Rodolfo Robles García, y la presidenta de la Asociación Huaxacac de Atletismo, Dulce María Robles, así como de los distintos representantes de los municipios y disciplinas participantes. El estatal comenzará el 13 de febrero y se realizará la disciplina de squash, la cual aún no tiene sede para el 13 y 14 de este mes. Del 19 al 21 de febrero se realizará la competencia de atletismo, fronton y taekwondo en la pista de Tazpán del Tequio, en el Deportivo Oaxaca y en el gimnasio de la URSE, respectivamente. Mientras que para el fin de semana del 26 al 29 de febrero, se disputarán las disciplinas de ajedrez, con sede aún por definir, baloncesto en el gimnasio de la ciudad universitaria y en el tecnológico de Oaxaca, el fútbol en los campos del Tequio y el béisbol en la Academia de Don Alfredo Harbelú. Para el mes de marzo continuarán las actividades, del 4 al 6 de ese mes se realizará el ciclismo, que se llevará a cabo en el circuito de ciudad administrativa. También se disputará el softball en las instalaciones de la Academia y el vóleybol de sala en los gimnasios de Ciudad Universitaria y el Tecnológico de Oaxaca. El vóleybol de playa se efectuará el 7 y 8 de ese mes en el CAPSE y las riberas de la Toyac. Para terminar esta etapa estatal, del 10 al 13 de marzo tendremos las disciplinas de triatlón, la cual aún no tiene sede, las luchas asociadas a realizarse en el gimnasio Ricardo Flores Magón, el boxe en el CDCOM y tiro con arco en el Tequio. Informo para MVM Deportes, Pablo Vázquez.